Malos olores provocados por perros muertos y basura espantan a los niños del área de donación de la Colonia Jardines de Jerez II sección. Estas canchas están ubicadas sobre la calle Sauce de Jerez, pero dejan mucho que desear. Descuidados, que es un área que podían aprovechar para los niños, para que hicieran ejercicio, para que hubiera menos delincuencia. Y lo tienen muy descuidado, y por lo descuidado no se acercan. Es bien incómodo, porque la verdad, se supone que esta calle es sentido contrario, y aún aunque se ha sentido contrario, haga de cuenta que vienen, y en sentido contrario, con la mayor sinvergüenza del mundo, tiran la basura, a horas del día, en la noche. Y lo malo, se supone que tenemos vigilancia, que las patrullas están aquí, la comandancia a dos cuadras, no hay ningún tipo de servicio. O sea, que alguien se preocupe, no. Y es que algunas personas llegan a esta zona a plena luz del día, a tirar sus desperdicios con toda la calma y tranquilidad del mundo. Que recogieran la basura que a veces tiran en las canchas madera o cajas. ¿Eso les afecta a ustedes para jugar a gusto? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué juegas ahí? A veces, luego, a las traes, a las escondidas. Estos colonos esperan que las autoridades vean estas canchas como una importante área de oportunidad para llevar a cabo actividades sanas para los niños y jóvenes de la zona. Con imágenes de Miguel Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? No, no, no. ¡Gracias!